La casa encuestadora Imerc se enfocó en conocer el índice de la población que actualmente festeja el Día de Muertos y Halloween en la frontera mexicana, identificándose la preferencia y las actividades que realizan para celebrar ambos eventos. Manuel Lugo Gómez, director general de Imerc, mencionó que 9 de cada 10 personas, es decir, un 93.5%, tiene identificado que el 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, subiendo en Mexicali a 97.5%. Por el contrario, el conocimiento de que el 31 de octubre se festeja Halloween disminuye a 8 de cada 10 personas, o un 81%. Sin embargo, aumenta en Tijuana a 86.7%, Día de Muertos. Lugo Gómez señaló que actualmente en el 59.6% de los hogares en el estado celebran el Día de Muertos, principalmente en Mexicali con 83.3%, encontrándose que entre las actividades que realizan para celebrarlo, van al cementerio con un 88.8%, asisten a la iglesia un 67.2%, ponen un altar en su hogar el 66.9% y van a algún evento relacionado con la fecha el 47.3%, de manera independiente a que lo celebren o no. Para la mayoría de los bajacalifornianos, esta festividad significa una tradición mexicana, representado por el 51.7% y el regreso de los seres queridos que fallecieron, representado por el 29.5%, siendo la flor de cempasúchil el principal elemento que la representa, así como el altar de muertos con el 23.5% y el pan de muertos con el 18%. En menor índice, se menciona a la catrina con 5.3% y a las calaveras de azúcar con 3.2%. Halloween. El estudio encontró que solamente el 20.5% lo festeja, subiendo en Tijuana a 30% y entre quienes no profesan una religión con el 31.3%. De ellos, se identificó que para celebrarlo salen a pedir dulces con el 90.2%, se disfrazan el 80.5%, dan dulces el 78.9%, decoran sus casas con el 65.9% y hacen alguna fiesta con el 47.2%. Para Imerc, resulta interesante conocer que para los habitantes de Baja California, incluyendo a quienes no lo festejan, el Halloween representa principalmente una fecha comercial con un 34.3% y una ocasión para pedir dulces o disfrazarse con el 30.5%, seguido por quienes lo consideran como un día cualquiera, representado con el 23.2% y un día para rendir algún tipo de culto, representado por el 12%. Para quienes sí lo festejan, lo ven principalmente como un día para pedir dulces y disfrazarse, con un 54.5%. A pesar de la influencia de las costumbres del vecino país para los Baja Californianos, es más importante el Día de Muertos que el Halloween, existiendo un 15.2% que asegura que ninguno de los dos es importante. De acuerdo a los mismos, consideran que la postura de la Iglesia Católica con relación a la celebración del Halloween es en contra con el 59.5%, seguido por quienes no saben con un 19.8%, quienes dicen que no tienen un posicionamiento al respecto con el 14% y aquellos que afirman que está a favor de su celebración con el 6.7%. Entre los mismos católicos, sube el número que afirma que en su religión están en contra del Halloween, representado con el 67.6%. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Roberto Estrada.